Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ReboSix aquí en el canal y estamos en el mapa de Clubhouse jugando con Thunderbird y ya, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esa defensa, amigos vamos allá, venga va, vamos a darle caña a tú vamos a ver qué ocurre en esta partida, de momento que bueno, creo que hay uno de FK, ¿no? en mi equipo, ¿puede ser? dos de hecho, bueno, este es increíble, la verdad hay dos FK y yo creo que los va a echar a los dos bueno, esto, esto de verdad no tiene ningún tipo de sentido bueno, vamos a poner una Thunderbird por aquí antes que nada, vamos a poner otra Thunderbird detrás del punto los va a echar a los dos, no me lo puedo creer, tío es que es increíble, tío uy, menos vale, el guardia se ha movido ya perfecto y vamos a ver si se mueve la aila, le tiene que crear poco para que no la eche, yo creo, ¿no? ¿dónde pongo la otra Thunderbird? yo creo que la vamos a tener que poner en garaje pero claro, en garaje no tenemos ni recortación entonces va a estar difícil que, pues bueno como digo, estemos en garaje tranquilamente, ¿sabes? pero bueno, vamos a ver qué pasa mira, se va a llevar cuidado por aquí no nos vayan a pillar un poco desprevenidos, perfecto y vamos a jugar aquí, ya sabéis que esta es mi zona vamos a reforzar esto, no tenemos más refuerzos ¿dónde habrán reforzado para no tener este refuerzo de aquí? que es literalmente de los primeros que se ponen ni los dos primeros refuerzos de la zona de garaje bueno, es que es increíble, la verdad es literalmente increíble, tío te lo digo, eh no tiene ningún tipo de sentido vale, tenemos una persona fuera de esto a ver si la puedo matar porque me voy a estar holdeando ahora mismo vale, mala suerte ok vamos a ver si vale, vamos a aguantar aquí a ver si nos la podemos llevar vale la tengo pegada ahora mismo vale ok ok muerta, perfa y el último está en la zona esta de dormitorio vamos a aguantar ya va la tenemos, eh la tenemos bastante fácil mira esto 3, 2, 1 a tomar por todo uuuh, que mala suerte, tú ¿sabéis qué ha pasado? le ha estallado la hela y se ha ido para atrás pero eso no lo ha matado yo creo 100%, eh vale se abrirá muerta vamos si señor nice buena, buena chavales me gusta vean va vamos a ver si podemos yo que sé podemos ganar esto amigos me gusta de momento buena ronda la hela se ha movido el warden se ha movido no tenemos a ninguno que no esté FK me gusta perfecto ok te lo compro vale venga va es que es increíble es que siempre pasa algo en mis partidas de verdad no tiene ningún tipo de sentido bueno vamos a seguir jugando con con Thunderbird tío nos ponemos la escopeta tío y juego con la Bering es que te lo juro que me apetece jugar con la Spaz tío de verdad te lo digo te lo juro que me apetece jugar con la Spaz loco voy a jugar con la puta Spaz me suda toda la polla te lo digo en serio me da absolutamente igual no me ha dado tiempo a quitar el amuleto tío bueno vamos a jugar con la Spaz vamos a jugar un poco agresivo me apetece jugar con una escopeta la verdad así que vamos a ver lo que podemos hacer vamos a ver lo que podemos hacer ya se ha caído un amigo venga así que estaba claro es que literalmente es un café tío es hablar loco de verdad es que siempre pasa algo tío es literalmente fantástico de verdad no tiene ningún tipo de sentido la suerte que tengo yo en mis partidas no tiene vamos es que de verdad es increíble tío pero vamos a va a jugar alguien aquí en azul yo no voy a abrir rotación porque si no si no quieren jugar en azul para qué voy a abrir rotación esta gente no refuerza por lo que parece pues bueno no le han enseñado a que tienen que reforzar una partida normal y corriente de Red Bull 6 bueno yo creo que eso ese nivel de aprendizaje todavía no han llegado a ese nivel ¿sabéis? ya se darán cuenta que lo más importante en defensa es reforzar y hacer una buena de fecha si quieren ganar pues yo te vas a comer una mierda eso te lo aclaro bueno vamos a poner esto aquí por si alguien juega por aquí mira han abierto tierra vale muerto la compañera alguien que estoy que le cierro voy a cerrar con toda mi polla voy a cerrar con toda mi polla vamos a cerrar túnel nos quitamos una zona en la cual nos pueden pushear no tenemos para reforzar esto la madre que me pare increíble fantástico bueno vamos a llevar cuidado con azul están droneando azul ¿por qué piqué otra vez? loco tío si me ha disparado este pavo tío es que no entiendo me ha disparado el pavo tío el pavo de atrás y le vuelvo a piquear tío es que de verdad ¿sabes lo que ha pasado? tío te lo juro no he entendido por qué no ha muerto las de verdad y por eso he vuelto a piquear por literalmente la mala hostia de decir ¿cómo este señor no ha muerto? supongo que ha sido porque me estaba moviendo cuando le estaba disparando y la dispersión de la escopeta pues le hemos dado pocos pocos cartuchos a pesar de que estuviese a dos centímetros de mí pero bueno la verdad es un poco mierda la escopeta hay que decirlo me cago en mi putísima madre tío de verdad es que como no he matado ese pavo tío ay dios mío me ha podido me ha podido llevarme una kill life free la verdad y me cago en toda mi puta madre tío me cago en toda mi puta madre bueno mala suerte supongo mala suerte vamos a jugar arriba vamos a ver qué pasa ¿no? vamos a ver qué pasa vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué podemos hacer tío nos llevamos ese kill de la hastio cambiaba mucho la cosa cambiaba mucho 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 la cosa mucho 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 pero bueno es lo que hay amigos vamos a abrir esto vamos a abrir esto me apetece jugar con el escopeta voy a jugar con el escopeta toda esta partida me apetece la verdad mira podemos saltar aquí pues de puta madre bueno pues vamos a poner esto aquí esto o sea realmente realmente quiero hacerlo más cerquita perfecto vale bueno vamos a poner aquí un este no tenemos jagra así que aquí tampoco voy a jugar mucho porque me puedo tirar una piña desde el fuera vamos a poner aquí otra estación con perfecto bueno aquí no aquí vamos a ponerla aquí vale y vamos a poner otra estación con aquí me la voy a poner toda sin punto soy una para decir eso lo siento vamos a poner esto aquí aquí por lo menos una para cubrir un poco y vamos a ver qué pasa amigos vamos allá lo tenemos hay que meter esta rondita tenemos una persona para abajo pulseando agresivo vale vamos a llevar cuidado vamos a llevar cuidado vale vale se ha ido tengo varios conmigo ya iba a morir otra vez porque me pensaba que el pavo estaba más cerca bueno estaba en baño sabes es que no quiero jugar mucho por las distancias porque estoy con una puta smg sabes lo que te quiero decir y aparte sin mira que no sé por qué la llevo sin mira la verdad pero bueno vale están droneando ok vamos a aguantar aquí vale me dronea ok vamos a llevar cuidado aquí hay uno en baño uno en baño a ver si se va para atrás uno todo debajo me he caído atención el enemigo una bomba vale 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 bien bueno nos ha salido bien de milagro la verdad nos ha salido bien de milagro el último no sé dónde está por aquí no va a estar seguro a no ser que esté por dinero por construcción y todo esto que efectivamente lo está aquí vamos a llevar cuidado bueno 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 vamos vamos sí señor hostia puta la madre que me parió menos mal menos mal te imaginas que ese gire me mata literalmente las rotas se complican de flipas muy buena gente como le hemos metido la mucha a esas bueno no lo sé ni yo pero se la hemos pegado así que no está mal la verdad bueno vamos a vamos a ir ahora a ataque vamos a ver cómo cómo podemos hacer esto porque está complicado la verdad está bastante bastante difícil vamos a ponernos una twitch y vamos a ver cómo podemos cómo podemos enfrentar esto cómo lo podemos cómo lo podemos enfrentar porque va a estar complicado ya lo digo va a estar bastante bastante difícil van a estar en la zona de dinero bueno vamos a ver qué podemos hacer tenemos un ace tenemos una twitch así que yo creo que no vamos a poder abrir a no ser que tengan la dronera muy vigilada o que tengan las escaleras lo que sea muy vigilada que también puede ser y que nos impida pues abrir si tienen un caiz o tienen un bandit así que bueno vamos a ver qué tal y vamos a ver qué podemos hacer a mí me gustaría mucho abrir lo que os he dicho lo que es este bridge porque sinceramente aunque no lo puseemos ya te hace estar atento aquí 100% vale y claro quieras o no es un sabes tipo controlas todo el punto ¿entendéis? entonces aunque no estéis ahí ya estás metiendo presión y ya tenéis mínimo a un defensor mirando esa parte de ahí pero bueno vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal vea va está en el dron efectivamente vale vamos a dejar el dron en la zona de bar yo creo sí vamos a dejar el dron en la zona de bar de momento no he visto a nadie jugar aquí en la zona de cuadrado abajo y todo esto no he bajado de ninguno eso me sorprende mira vemos ahí un smoke puede ser sí exacto un smoke jugando con la FMG ojo porque podría estar haciendo spam pica aquí mismo vale exacto vale estamos jodidos estamos bastante jodidos la verdad tengo que decirlo estamos bastante jodidos bueno vamos a ver si podemos abrir porque la verdad que esto nos ha jodido bastante eh caño ven tenemos que abrir ya cuanto antes o sea ya abre amigo venga que pasa brother vale me voy a ir para abajo yo creo bro ha tirado todo que cojones déjate alguno para construcción o algo brother vale vamos a aguantar este pixel de garaje a ver si no explique a alguien vale no tienen conexión con garaje eso es muy bueno eso nos favorece muchísimo a nosotros vale escúchame puedo entrar voy a entrar no me lo puedo creer chavales que había un pavo aquí que hace el pavo ahí bro tío que se tío que hace el no se ha movido en ningún momento wow lo peor es que llevaba todo el rato ahí he metido el dron y el pavo estaba ahí que cojones lo que pasa es que no se ha movido ni un segundo tío para yo literalmente escucharlo lo más mínimo bueno pues nada tío ay de verdad de verdad quería pillar la posición de de la zona de escaleras porque el momento porque el momento que he matado el smoke me iban a subir todos los todos los que estaban abajo y si había una persona en dinero aunque no le pudiese pusear por el conector porque el pavo me había escuchado el pavo ya tenía diferentes frentes a los que estar atento vale pueden entrar al punto si es una persona literalmente detrás tuyo lo tienes complicado entonces por eso quería tomar esa posición ¿por qué? porque me iba a cargar a la persona que iba a rotar de abajo y iba a tomar una posición que iba a comprometer muchísimo a la persona que estuviese jugando en dinero que diría que en dinero tampoco había jugando nadie es que creo que habían en punto dos personas el smokey y el orich bueno pues nada tío la verdad el puto orich tiene que estar en esa puta esquina me llevo a cargar al orich y lógicamente ganamos la ronda no hace falta decirlo pero claro es que no tenían conexión en garaje no había nadie atento en garaje a lo mejor había un tío pero estaba empanadísimo ¿sabes? y digo mira me lo como al smoke y hago lo que sea sí que es cierto que yo a lo mejor tendría que haber previsto antes de joder si está jugando así el smoke será porque hay alguien cubriéndole lo que es el bridge ¿no? por así decirlo que era en este caso el orich pero ¿qué quieres que te diga? he visto a la presa tan literalmente empanada y tan tipo skill free digo vale me la puseo y ya está ¿sabes? no pasa nada pero bueno en fin la verdad donde están ahora van a estar en gimnasio ¿no? más seguro en capilla perdón abajo vale vamos a ver qué tal vamos a ver qué podemos hacer está complicado esto está bastante bastante difícil más qué pena hay que agarrarse ese pavo hay que agarrarse ese pavo no ahí no llego ya bueno por lo menos no lo hemos dejado tocado nos hemos intercambiado balas la verdad menos mal que me he cubierto rápido y bien si no vale ¿dónde estás amigo mío? reponiendo munición no se ha ido para abajo estás arriba lleva uno de mi equipo chavales tres para cuatro este tío está aquí cuando se ha ido lógicamente ya el pulse no sigue ahí en serio en serio sigues ahí hostia puta qué random tío qué puta random madre loco sigue aquí el pavo y estoy siendo pulse le meto un pulse un pulse que hace en rosa que hace en rosa qué sentido tiene que haya un pulse en rosa cuando debería estar abajo por hecho he cambiado de posición y me he movido de cocina al pasillo porque literalmente he pensado vale el pulse ha hecho spawn pick no le ha salido literalmente lo que va a hacer el pavo es ir a punto e intentar meter un c4 en la zona de cocina ya que sabe que me he cargado alguien en cocina no ha hecho todo lo contrario se ha quedado en rosa aguantando dime tú para qué la verdad sin sentido tío sin sentido pero bueno bueno nada loco qué partidas más de verdad Dios santísimo tío es que creo que no están ni abajo del todo tío o sí sí que están abajo del todo en la trampilla estar reforzado qué locura tío qué puta locura macho es lo que hay supongo las partidas algunas partidas son así de momento estoy dando esto sábado por la mañana llevo dos partidas ya así partidas literalmente que no tienen ningún tipo de sentido y que y que me ponen de muy de mala hostia la verdad porque es que joder tío son partidas tío que no son normales loco yo solo te pido jugar una partida normal ya me ganes o no eso es otra historia yo te pido solo jugar una partida normal en la que no se me vaya nadie durante la partida en la que nadie se quede FK en la que literalmente los del otro equipo jueguen mínimamente normal no te pido ni bien ni mal simplemente normal que hagan cosas normales y que pues yo que sé sabes hagan cosas lógicas pero pero bueno no sé la verdad que jueguen normal que no jueguen en esquinas que no jueguen en tal no lo digo por el orich el orich ha sido mal timing bueno mal timing a lo mejor el pavo estaba ahí toda la ronda y no se ha movido en ningún momento eso sí que no es normal pero sí que es normal coger esa posición de hecho yo antes cuando estaba defendiendo la he cogido más de una vez para intentar llevarme a alguien de la ventana de CCTV es normal vale la cosa es que si el pavo la cosa es que el pavo no se ha movido en ningún momento quiero decir como te quedas ahí quieto esperando no sé cuánto tiempo a ver qué pasa bueno no sé la verdad es un poco raro pero bueno vamos a ver qué tal dónde están en gimnasio ahora ¿no? o dónde están abajo ah bueno pues si están abajo es porque antes se han ido a gimnasio ¿no? si están si están si están abajo es porque antes se han ido a gimnasio eso estoy seguro diría que sí eh chavales sí pues antes antes se han ido a gimnasio bueno pues entonces puedo entender que el pulche se dice rosa aguantando porque ¿para qué te vas a poner en gimnasio un pulche? dime tú ¿sabes? tipo no tiene ningún tipo de sentido no sé la verdad no sé no sé no tengo ni idea pero bueno no sé por qué ha hecho el pulche se ve que porque estaban defendiendo arriba y no no hay nada más que hacer ¿no? siendo pulche dime tú pero ¿me piqueará alguien? no verdad vamos a aguantar aquí cinco segunditos cinco cuatro tres dos uno nada bueno pues nos vamos a subir para arriba vamos a ver si podemos tomar la zona de construcción la zona de Alemania de hecho voy a tolerar esto a ver si me puedo meter aquí directamente bueno ahora mismo estoy en una pocha de mierda ah pero ¿dónde están? claro están abajo Pablo ¿qué coño dices tío? están abajo tú claro bueno pues ya que estamos limpiamos toda la zona de arriba o por lo menos en la que vayamos a entrar y ya está ¿no? por el momento aquí arriba no veo a nadie está puseando este señor aquí no nadie fin nada tampoco bueno pues vamos a entrar vamos a ayudar cuidado con dinero vale vamos a ayudar cuidado con dinero ¿hemos visto baño o no? es que lo ves se le está cayendo todo el puto rato tío es increíble loco es putamente increíble tío podríamos poner aquí una Claymore no de hecho me viene un tío por aquí me ha parecido escuchar a un tío esta Claymore está mal puesta bueno no está mal vale ok rampillas reforzamos vamos a bajar directamente baja coño tenemos ahí un escudo vale bueno vamos a tirar tronos vamos a adrenar tenemos dos escudos van a haber dos personas detrás de cada escudo eso lo tengo clarísimo vale a ver si me la puedo llevar mucha estantería mucha cosa mucha estantería mucha cosa ¿sabes? nada está jodido esto está jodido porque trampillas no hemos abierto no podemos abrir entonces tenemos que entrar pues a lo que es a cabeza vale tenemos una persona detrás del escudo me tengo que llevar a la persona que está en el escudo ¿tengo drone? no verdad no me pego buen tiro me pego buen tiro pero es que el que está detrás del escudo no podemos hacer nada que te vas a quedar mirando siempre si le pusheas está muy difícil ¿sabes? le puedes pushear le podemos pushear entre dos ¿sabes? y podemos hacer algo es que entrar yo allí solo estaba complicado la verdad lo iba a hacer lo iba a hacer quería hacer fast pick para ver donde estaba el otro pero me mató pero pero lo iba a hacer me la iba a jugar porque al final no teníamos nada que hacer pero pero bueno es lo que hay yo lógicamente si tengo 50 balas lógicamente lo hago ¿no? pero bueno es lo que tiene gente partidas así hay muchísimas y es lo que hay ¿no? así que nada espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós